Pepepe de la anguila Pepepe de la anguila La pichibai Yo soy el papayo de tira Mejor conocido como Pite la anguila Este es el estilo de Pite la anguila Pite la anguila Este es el estilo de Pite la anguila Pite la anguila Pite la anguila Oye mami ya tu sabes que viejo soy yo Pite la anguila el maestro del barrio pichiboy Este yo soy el que soy muy rico Este es Paco y la fama es lo original Es que no tiene coca Yo soy el papayo de tira Mejor conocido como Pite la anguila Yo soy el papayo de tira Mejor conocido como Pite la anguila Este es el estilo de Pite la anguila Pite la anguila Pite la anguila Este es el estilo de Pite la anguila Pite la anguila Mami ya tu sabes quien llego El platito rico Con Iguerri Con Frank Los pichiboy Ya tu sabes que con nosotros la jugo a esta pesta de calle record Probe el dinero Ya tu sabes como es esto No, 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 no Gracias por ver el video.